Ya que estamos en temporada de vigilia, nos dimos a la tarea de visitar algunos negocios de comida en el Mercado Benito Juárez. Nos dimos cuenta que la mayoría de los comerciantes están totalmente preparados para esta temporada. Todo lo de vigilia, el pescado seco, porque fresco no hacemos porque está muy... entonces procuramos ver a la gente que esté contenta y no se enferme, eso es lo único. Ahorita hay chiles poblanos, guasoncles, torta de camarón, caldito de pollo y torta de papa. Gracias a Dios, gracias a Dios, sí. Por eso le digo a mi muchacha, tú no te preocupes, tú guisa sabrosa y la gente viene solita. Sí, mi reina. Los platillos más solicitados en esta temporada son las tortitas de papa, los guasoncles, chiles rellenos de queso, caldo de haba, entre otros. No, han bajado bastante porque pues ya hay mucha competencia. A nosotros, la Secretaría de Salud nos tiene muy checados, nos piden nuestros análisis, nos piden el... pues la certificación que tenemos que tener aquí para poder vender alimentos. Y en las calles no, o sea que nosotros aquí en el mercado, pues somos un lugar seguro para nuestros visitantes, que estamos para servirle. Claro, están invitados, que vengan aquí a saborear todo lo que gusten. También hay los compañeros de la asesina, también, aunque sea comida de vigilia, pues mucha gente aprecia a la asesina y mira. Bueno, ahorita tenemos torta de camarón, chile relleno, huasontle, caldito de habas, huachinango relleno, chipotle relleno. También hicimos filete empanizado, tenemos también mojarra frita y tenemos caldo de camarón. También podemos servir el mole poblano con pollo, como es vigilia, el adobo también con pollo. Mucha gente lo pide y este... y sí, sí está comiendo eso. Ahorita está. Afortunadamente sí, sí está entrando la gente, un poco no, no como esperábamos, pero sí, sí, no nos quejamos. Así que ya saben, no se vaya a otro lugar, si quiere darle gusto a su paladar y disfrute la deliciosa comida que hay en este lugar. Yo soy nativo de aquí, pero vivo en Atizapán de Zaragoza. Sí, sí, vine a visitar a mi familia, sí, sí, venimos a tomar los sagrados alimentos, porque como venimos de allá y pues ya tenemos un poco de hambre. ¿Qué es lo que vas comiendo? Este, cecina y este, pedimos este, un orden de aguacate con nopales y queso ranchero y es lo que vamos a hacer. No, soy de Puebla y soy doctor en Derecho, pero vengo eventualmente aquí a Atlixco a saborear estos exquisitos manjares. Esto que está haciendo, que ustedes están viendo, lo rico de acá es que todo está hecho por ellos, o sea, no tienen conservadores, porque los conservadores es lo que nos hace daño. Entonces, cuando comen cosas naturales, además tienen una exquisitez que es comparable con muchas cosas del mundo. ¿Y ha probado los tacos? Ah, esos tacos, ese taco que comí hace rato de bacalao, es lo que hace más rica que he probado en mi vida. De León Guanajuato. Porque nací aquí y nos llevó mi papá bien chiquitas a México y de México me fui a León Guanajuato. Ahorita venimos a ver a todas las catedrales, porque es guardar, ahora sí que estar con, en las iglesias, venimos a rezar, venimos a ver la patrona de aquí de MTP. Entonces queremos estar en eso, primero en estar guardando, no, no hemos ido, no, pero venimos a eso ahorita primero a ver qué hay acá y ya después enfocarnos en lo que es MTP Atlixco. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Alicia García.